muy buena gente que tal como estamos bienvenidos estamos aquí nuevo para mi canal y nos encontramos en una serie, bueno una puta nueva serie para mi canal ya que no tengo muchas series estoy sin ideas para subir así que quiero subir esto así que me gustaría que deje su like para este video porque esa es una serie un poco divertida porque voy a tener que cantar y es algo que no me gusta y aparte soy muy malo en el pvp y cantando pues ni te digo compañero y me gustaría que en este video dejen en los comentarios que música quieren que cante por si pierdo ojo por si pierdo porque tal vez me vuelvo muy pro en esta partida en estas partidas y no llego a perder que es algo muy muy complicado porque ya soy muy noob jugando minecraft así que sin nada más que decir desdeme suerte y vamos a la partida disculpen si el audio se escucha un poco laguado es que estoy grabando con no se que programa que he cambiado de programa y pues no me voy a acomodar un rato ok ahora sí ya me acomode o sea me tengo que acomodar tengo que sentirme realmente cómodo me voy a sacar los lentes me voy a sacar los lentes aunque ya lo tire ok o sea la verdad es que yo no soy muy bueno en el pvp y se ve que la gente si es muy buena en el pvp porque estoy en un servidor o sea ni comentar puede ni comentar voy a tapar puta puta partido ok ok nos encontramos en la primera partida de lo que viene sin la reta que nos encontramos aquí en la segunda partida o sea si pierdo esta partida ojo me he olvidado decir al principio del video que solo son tres partidas así que si esta partida la llevo a perder pues no me toca otra que en el siguiente video voy a tener que hacer un video privado no un privado o sea un video aparte no lo voy a cantar así que es algo que no quiero no voy a cantar o sea yo tengo 100% fe de que no voy a cantar estoy corriendo de él lo sé lo sé lo sé estoy corriendo de él ok disculpe si no hablo que me estoy concentrando ok corre 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 negro corre 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 mijo corre y lo peor es que esta... ah no que no me tiro tranquilízate mijo y bueno voy a acercarme a este vato ahora si ya me voy a volver todo un hombre voy a comerme dos manzanas por si llega a pasar algo muy chévere vamos a hacer él espero que todo salga bien no quiero cantar compañero no quiero cantar déjate ganar por favor por favor por favor por favor ok se ve que es bien pro ok no me está pegando es algo raro what the fuck o sea va lagueado o no me quiere pegar pues no me importa la verdad contar que llega a ganar esta partida me vale verga contar que llega a ganar esta partida me vale una puta madre ok 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 lo tengo lo tengo lo tengo la garra por favor por favor no quiero cantar 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 no me lo puedo creer y ni siquiera gané una puta doy pena ajena si quieren dejarme una recomendación para como mejorar en el pvp bienvenido sea los voy a escuchar 100% joder que vayan no soy no olviden comentar en este video que quieren que canten en el próximo video y bye bye